maguey qué onda pepe qué onda oye este gerardo siempre llega tarde pero por ahí debe andar ya así es de que si ya está ahí sabes por qué porque estaba grabando con noche con noche hoy me viene a visitar el gran gerardo ortiz pero bueno nadie es perfecto así es que este muchachón acostumbra llegar tarde y este acarreado no hemos andado en friega ahora sí que en chinga dándole pasó por la oficina gerardo para platicar acerca de su nuevo sencillo que se llama regresa hermosa vino por aquí a la radio que está el show de don cheto y pasó a platicarnos un poquito de este tema vienes con don cheto qué pedo ahorita vengo con don cheto sí sí ahí estuvimos con él platicando de nuevo material y de esta nueva rolita regresa hermosa así es esta que me hizo es una rola de jerry de jerry de mara de mi compa mi tocayo de chicali si nunca le había grabado empezamos a trabajar en algunas cotorías mucho gusto si está muy buena eso es un brother que tiene un chingo de talento sí 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 la verdad que ya he escuchado algunas rolas de él incluso nos habíamos juntado ahí en la casa en el estudio a ver qué salía ya ves que siempre pues tratando de hacer algunas cotorías y y esta rola me gustó mucho es una canción muy muy ya la he estado oyendo por ahí el vídeo es el de vaquero así es el vídeo de vaquero que hicimos que perra imagen te saques el pinche y ese director es el de los otro rollo muy bonito lo vi ayer antier güey algo hace el vato que se ve como una pinche así muy cabrón el vídeo de esta canción lo hizo jesse terrero que ha hecho grandes vídeos con jaylo con ricky martin con grandes luminarias y a gerardo la verdad lo retrató espectacular les está gustando el vídeo tiene apenas yo creo unas un día yo creo dos días ya en 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 gerardo tis bebo y gracias a dios va muy bien pues va muy bien ya este parece que le está gustando al público y ando por ahí rolando se ya el vídeo que pero siempre le metes billete a tus vídeos no desde pues de las carreras que hiciste desde desde damaso no que empezamos a hacerlo las carreras y el león y todo eso pero ahora sí es muy necesario no más para revivir la canción al público espera una historia detrás de la rola y y siempre tratamos de hacer algo en las producciones de darle ahora sí que lo más que podemos al público digo a veces está medio controversial ha tocado en algunas en algunas ocasiones seguramente este vídeo hará olvidar pues toda esa obscuridad que le trajo a su vida el vídeo anterior ahora los tiempos pues son muy diferentes no ha cambiado mucho la política y muchos muchos intereses de por medio a veces también no sé este creo que eso afecta demasiado no se nos hizo un poco exagerada la reacción del gobierno el culparlo de apología a la violencia cuando hay un montón de material en televisión en cine pues que suceden escenas de este tipo él no tiene una canción diciendo hay que matar mujeres o las mujeres hay que amarrarlas simplemente es un vídeo él estaba actuando pero por alguna razón quisieron darle pues esta lección al pobre gerardo ortiz cuántos años tienes tu género 27 los voy cumpliendo los 27 este mes es que pues estás viviendo una vida de estrella bien chingón porque empezaste bien morrillo pues empecé bien morro empecé este a los 8 años grabé mi primer disco este allá lo grabamos en los estudios cabrera que yo me imagino que los de pepe cabrera como no conozco a pepe cabrera desde hace un chingo de años y siempre le he echado el bajo a él grabaste con su compañía no grabé en su estudio en los estudios de pepe cabrera es como se llaman creo que ángeles ángeles está en culiacán todavía existen de hecho los estudios creo y ahí grabé mi primer disco después nos brincamos ya ya para las siguientes producciones con tacho tacho jiménez que ya con sol musical de ahí es donde viene la historia no después de tanto artista que pasó por sol musical no que todo es de saber que otro mucha raza el otro fidel pues que en realidad esa esa ahí salió todo el talento de juliacán de sol musical todo yo recuerdo marley este los tiempos de roberto de fidel de julio chayes como dices tú cuando grabó con toroloche y ese fue muy bien esa ese fue el primer disco pero si la neta si de ahí desde sol musical fue donde empezaron a salir todos pues ya te cayeron aquí a los ángeles todo yo siempre le he dicho sí que cuando gerardo no tocamos en el radio es porque ya un chingadaso salió con toda honestidad no no nunca me gusta recargármela de que yo apoyé a fulano o solo lo que hoy lo que la gente que todavía porque era una canción que se llama en preparación y que hay un morro que es un chingazo y que le va muy bien y los chéchenme la amputiza porque hubo como un hueco que no estaba en la radio tocando lo que estaba pasando en la calle claro claro entonces fue underground pues la música que estaba underground cuando entraste tú régulo noel sí fue como eco como una camada de raza que así es se vino como el auge de la música ahora sí que la música de aquellos rumbos y se acomodó a mí me gusta siempre estar al pendiente lo que ocurre en las redes sociales como youtube por ejemplo o en los nightclubs el caso de gerardo ortiz es el haber triunfado tanto en el underground con los jóvenes que la radio nos vimos ciertamente obligados a tocarlo definitivamente una estrella tan grande ya en las calles no podía ser ignorado por los grandes medios pues tú vives una época una vida de estrella siendo morro y eso no toca siempre o sea digo hoy a lo mejor yo puedo manejar un ferrari lo puedo manejar pero tengo 50 años güey pero tú tienes la mitad o sea esa es la gran diferencia que chingó porque empezaste a vivir morrillo lo bueno es que empezaste pues de morrillo nunca paraste chambeando sí la verdad que yo creo que la consistencia no va a estar ahí ahora así que macheteando le diría a mi abuelo con mi apá y viajando y pues ya ves que estuve allá en un programa de aficionados en méxico estuvimos allá meses yo y mi papá pues este me sirvió mucho y alguna vez pensaste a la chingada ya todo ya no no quiero ser cantante y no voy a pegar no fíjate que no en alguna ocasión este recuerdo que me becaron para una escuela de actuación y estaba pensando hacer teatro pero yo le dije a mi papá de bien morrillo le dije la neta yo quiero es cantar a mí me gusta esto salíamos muy tarde era muy pesado para mí y no me gustaba tanto como la música entonces pues le dije la verdad hay que regresarnos yo lo que quiero es cantar voy a grabar otro disco y a ver cómo va y fue cuando se dio la grabación con mis amigos de las voces del rancho que viajé a los ángeles y grabé este disco que se tituló al estilo los grandes y ese fue el aferramiento ese fue mi siguiente paso a aferrarme a lo que quería hacer es bueno tener bien claras tus metas en el caso de gerardo sabía que esta carrera es cansadísima y llena de sin sabores aunque la recompensa es muy grande tienes que tener mucha determinación y gerardo la tuvo y a ti quien te dio chance cuando estabas más morro cuando andabas arrancando que no era tan famoso quien te dio chance de vale pues que yo recuerdo me tocó este recuerdo lalo mora en sus en sus tiempos en sus mejores tiempos cuando andaba lalo ahora sí que arremangando me tocó estar con él este y me tocó abrir para algunas agrupaciones explosión norteña cuando estaba explosión cuando estaba betto en paz descanse muy muy fuerte en tijuana me tocó abrir para ellos para el tiempo que no estuve por tijuana un tiempo también claro que sí y ahí es donde se dio eso no que me presenté y y me tocó ahí con la explosión antes de que de que betto se adaptara y sus seis añitos en la escuela ándale mucho antes cuando la explosión ahora sí que andaba con todo en tijuana este pues cuando era la explosión el planeta si yo le platicaba al betto tuve una entrevista con él hace poco y yo le dije tú viste los que empezó pues con lo que eras en más actuando los corridos si recuerdo si antes era como que los tucanes y eso pues más parado y cantando ellos entraban y si este bato sí 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 era como como que empezó otra etapa y escuchaba mucho yo la explosión la verdad o sea los discos los primeros discos de ellos de corridos los escuchaba mucho y me influencié mucho de la música de ellos música fuerte también de corridos letras pesadas pero pero muy muy alegre la música de ellos pues aquí recordando al fallecido betto cervantes de explosión norteña que le dio una de sus primeras oportunidades en el escenario a gerardo ortiz pero con madre güey a mí me gustó un chingo la nueva rola me decía ángel que vino no no man es este va a ser más grande que todo le gusta mucho le gusta mucho la rola ángel a mí me gusta mucho la canción yo la verdad te soy sincero porque pues contigo soy muy abierto musicalmente y yo la verdad a mí todo el tiempo me ha gustado mucho escuchar todo el disco incluso yo te mencioné a ver si venía a enseñarte unas rolas pero pues hemos tenido mucho trabajo y tengo ya ahora sí que lista las canciones pero me hubiera gustado escucharlas todas no porque yo sé yo le tengo mucho mucho mucha fe a los corridos y quiero quiero que llegue la corridera pues claro pero vas a grabar dos discos seguidos o cómo está la donde vas a grabar el norteño y banda junto cómo está el cómo está el cómo está el en el disco de más fuerte me fui de paso y grabé dos discos y me pegó la loquera y sacamos el disco de 24 temas 24 en el disco pasado en este en esta ocasión me gusta grabar muchos muchos canciones siempre grabó de 20 a 25 temas pero yo creo que este disco pues va a venir así que repleto de rancheras románticas baladas corridos yo creo que unas la viento unas 17 y siempre quiero aventar más siempre me regaña me dice no gerardo metí unas unas cuantas y ya luego se quedan la cosa que luego se quedan a veces en los discos y hay rolas muy buenas que nunca se conocen ándale ese es el punto es el punto es lo que a veces pasa es que bueno que componga tantas canciones es una lástima que pues algunas se quedan por ahí olvidadas o nada más las conocen las súper 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 fans así de hueso colorado pues una gran coautoría de gerardo ortiz con jerry de mara chico de por acá de mexicali buen autor que bueno que gerardo pues siempre hace mancuerna con diferentes personas para pues darle sabor distinto melodías diferentes a sus canciones así pues ha sido como no ha cansado no entonces es un estilo pues muy variable y esto es gracias a este tipo de composiciones y me da mucho gusto el escuchar algo distinto con gerardo pero la misma vez con su propio sabor porque me muero si no estás tú y pues este vato te digo me da mucho gusto que al jerry le está llegando le está haciendo justicia a la vida güey sí porque el no ver si es muy perro para componer muy bueno el jerry muy buena persona y hemos hecho química no como como cositor y yo creo que van a salir cosas buenas y esta es una de ellas no ya regresa hermosa que chingón pues que ahora nos vemos mañana güey en tengo talento no mañana no pasaba mañana pasaba mañana que te va bien en en méxico este tienes tienes que firmar o qué así es voy a firmar vamos a lo de la firma y cuando se acaba esa madre pues pues yo creo que esta es una de mis últimas firmas ya ya este si no me equivoco estoy en la número 5 y en la número 6 termino así que ya 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 estoy por terminar para los que no sepan de qué se trata el asunto él tiene que estarse reportando es una especie de libertad condicional que le puso la procuraduría y en méxico por este caso tiene que reportarse e ir a firmar y después seguir con sus actividades eso es lo que pasa no va a ir a firmar autógrafos y estuviste un tiempo cuando antes de que ya te dijeran ok pues ya vas a tener que venir a firmar te pasaron a una celda o te pasaron a un lugar con gente o una oficina o qué este pues todos ya están enterados de lo que sucedió no este yo viajé a a la ciudad de guadalajara para atender la firma sobre todo a eso iba y el día lunes y pues a mí me me agarraron ahí en guadalajara el domingo ya se sabía un poco que eso iba a pasar no pues no sabía que me estaban esperando pero pues me recibieron ahora sí que con con una sorpresa y y nada no esperar estuve esperando pues todo todo una noche un día para para que se resolviera y los que estaban ahí que de poca madre pues nada no más quería que cantara todo el día me aventé varios corridillos me aventé varios corridillos ahí con la plebada me trataron muy bien este la gente que está ahí adentro y este no pues no también una experiencia no creo que así me doy cuenta de que hay gente buena también no allá adentro mucha gente que está luchando y pues ahora sí que pagando por un error no hay gente que sí está muy arrepentida miro pues plebada que le gustaría poder andar afuera echando desmadre qué bueno que fue poco tiempo yo no me quiero imaginar cómo lo recibieron allá adentro tan aburrida que es la vida de la cárcel y que ya hay una estrella de este nivel como Gerardo Ortiz pues debe haber sido un regalazo para los internos aunque pues un momento muy triste para Gera no se respeta no a veces me preguntan le digo no pues este hay que ahora sí que pues son la regla del gobierno y y legalmente pues yo tengo que estar presente cada mes y y ya se terminará esta pesadilla esta pesadilla no como lo bueno es que me dio me da la dicha de seguir haciendo lo que me gusta y aquí andamos que bueno echándole gana no pues que usted diga y el miércoles acá el miércoles nos marchamos gracias por estar acá pues Gerardo Ortiz a los 27 años manejando un Lamborghini componiendo corridos canciones llenando lugares qué podemos decir obviamente Gerardo Ortiz la trae muchachos y muchachas pues ya saben comparten este vídeo si con Gerardo Ortiz no se suscribieron nunca se van a suscribir no mami chau